Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas. Son las breves informativas nacionales, soy Alonso Herrera Trejo y siempre acompañándote donde quiera que tú estés, en tu dispositivo móvil, en tu tableta, en tu computadora o también, bueno, pues en la famosa laptop, ¿no? Ahí estamos presentes noche y día, las 24 horas, los 365 días del año para mantenerte al tanto, bien informados. Y aquí, dentro de las breves, te doy a conocer que lamentablemente, pues esta es una noticia que nos debería de dar a todos vergüenza y particularmente ante el extranjero. Ahora, otro estado de la República Mexicana ocupa el nada honroso primer lugar en feminicidios y es Culiacán, Sinaloa. En Sinaloa, las principales víctimas de feminicidios son mujeres jóvenes y mujeres solteras de acuerdo a la Fiscalía General del Estado. Durante el 2017, se registraron 85 asesinatos de mujeres. Obviamente, el promedio de edad oscila entre los 26 y 35 años, mientras que en lo que va del 2018, han ocurrido ya 34 muertes. Debe haber medidas de prevención general para que las mujeres se consideren seguras en su estado. Las mujeres no se sienten seguras en Sinaloa, así lo indicó Natalia Reyes, quien es representante del colectivo Mujeres de Sinaloa y que recientemente dio una entrevista y conferencia a los medios de comunicación. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su reciente diagnóstico Información Delictiva y de Emergencia con Perspectiva de Género, dio a conocer efectivamente lo que ya todos temían, que Culiacán es primer lugar en el país en donde se han cometido hasta el momento más crímenes en contra de mujeres. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública Nacional, el municipio número uno en delitos de género, es decir, feminicidios, es Culiacán. Así lo aseguró José Luis Polo Palafox, director de la Federación de Abogados de Sinaloa. Según la Fiscalía de Sinaloa, en estos asesinatos influyen los entornos familiares. Para erradicar esta incidencia, se han puesto en marcha acciones por parte del Instituto Sinaloense de la Mujer, que trabaja en la prevención desde la casa con los niños. En este mes de agosto, en menos de 24 horas, se cometieron tres asesinatos de mujeres jóvenes en Culiacán, sin que ninguno de estos casos se haya esclarecido. La Fiscalía de Sinaloa ha resuelto el 30% de 100 casos cometidos en los últimos tres años y, bueno, pues lamentablemente las cosas allá en Sinaloa no parecen avanzar en lo absoluto debido a que lamentablemente continúan en aumento este tipo de delitos. Pues ojalá que las autoridades tomen muy en cuenta y de manera seria este tipo de situaciones que están ocurriendo y que ahora, bueno, pues aqueja a otro estado de la República Mexicana como lo es Culiacán, Sinaloa. Son las breves informativas y más adelante nos volvemos a encontrar. Juntos para mantenernos informados. Lunes, miércoles y viernes. www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.